Defendemos un modelo de agricultura y de ganadería, la agricultura familiar, que creemos que es el modelo que precisamente tiene que servir como ejemplo para cuidar el medio ambiente. Es el modelo que produce alimentos pero cuida también del planeta. Nosotros somos los primeros afectados en nuestro trabajo, en nuestra forma de vida y desde luego en nuestro futuro. Las sequías, el cambio de temperatura que está provocando que unos cultivos tradicionales ya no sean posibles, las riadas, estamos sufriendo los efectos de primera mano. Es nuestra obligación estar hoy aquí. Ese tipo de agricultura es la que realmente hay que potenciar. Nosotros estamos, lógicamente, porque estamos muy preocupados, el cambio climático es una realidad, lo estamos viendo. El cambio climático le tiene que preocupar a todos los agricultores y ganaderos, porque tenemos el negocio al aire libre. Para luchar, para que se hagan políticas que potencien de verdad la lucha contra el cambio climático e intentar buscar soluciones. Vamos a estar participando en la cumbre del clima también en París, vamos a estar participando en todas las reuniones, porque a este tema le damos mucha importancia. Madrid será seguramente la comunidad autónoma de España que más contamina y nosotros, la agricultura y la ganadería, gestionamos el 60% del territorio. Yo creo que somos imprescindibles y se nos tiene que tener en valor. Música Creo que es una llamada de atención para que los líderes en la cumbre de París tomen nota y, desde luego, hagan algo por el futuro del planeta. Yo creo que es un rotundo éxito y la verdad que creo que nuestra organización, la UPA, ha hecho muy bien con estar presente en esta que es una gran manifestación, aparte de una fiesta, es muy importante que ha habido muchas organizaciones y que nosotros, con mucho orgullo, hemos estado aquí representando a los agricultores y ganaderos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.